La Copa y el Mundo en... 2010 Dejar de ser el llamerito fue una historia que se cimentó con una Eurocopa lograda dos años atrás. Aunque fiel a su costumbre, España tuvo que sufrir hasta el final. Como cuando ves una imagen en cámara lenta, pues para mí fue así. Es difícil escuchar el silencio, pero yo en ese momento escuché el silencio y sabía que ese balón iba adentro. Llegó el momento, caen las murallas, va a comenzar la única justa de las batallas. La Copa del Mundo en 2010 entregó un torneo atípico, donde había más dudas que certezas en relación a la organización del primer certamen mundialista en África. 32 elecciones buscaron la gloria, aunque una de ellas lucía imparable. Pocos nos equivocamos. En 2010 diversas situaciones se envolvieron al planeta. Mientras en Dubái se inauguraba la Torre Califa, edificación más alta del mundo, en Chile algunos sismos dejaban muertos y heridos, y se finalizaba el rescate de los 33 mineros. En Rusia un atentado en una estación del metro de Moscú dejaba decenas de muertos y heridos. Mientras tanto en la República checa el presidente ruso Dmitry Medvedev. En conjunto con Barack Obama, presidente de los Estados Unidos, firmaban el histórico Tratado Star 3, mismo que hablaba sobre la reducción de armas nucleares. En la música Justin Bieber tenía un gran éxito con Baby. En el cine se estrenaban Alicia en el País de las Maravillas, Harry Potter y las Reliquias de la Muerte parte 1, y Toy Story 3 se convertía en la película más taquillera. Nos vamos de aquí. Bien, no hay nadie. Tienen que ir a casa antes de que Andy se vaya mañana. Lo importante ahora es permanecer unidos. Mientras tanto en México se desataba la inseguridad y un mar de sangre entre el narcotráfico y el gobierno de Felipe Calderón. En Coajimalpa se desplomaba un helicóptero causando la muerte de seis personas. Entre los pasajeros iba el empresario Moisés Saba. Diego Fernández de Ceballos es liberado después de meses de estar secuestrado, al tiempo que Mexicana de Aviación se declaraba en quiebra. En ese mismo 2010 Javier Hernández firmaba con el Manchester United. Meses después se inauguraría el Estadio de las Chivas con un duelo entre el rebaño sagrado y el equipo inglés. Y la mexicana Jimena Navarrete ganaba el concurso de belleza Miss Universo. Mientras tanto en Sudáfrica se daba a conocer que Rusia sería la sede para el 2018. En lo futbolístico España tuvo que sufrir hasta los tiempos extras ante Holanda para levantar su primer título mundial con aquella anotación de Andrés Iniesta. Llorar es llorar de alegría, llorar de cumplir un sueño de pequeño, de escuchar tantas sandeces, de escuchar tantas calamidades, de escuchar tantas tonterías de que si España nunca iba a poder conseguir un mundial, de que si España nunca iba a conseguir un éxito a nivel internacional. La Copa y el Mundo en 2010 fue la confirmación española el primer título para La Furia Roja.